¡Vaya! ¡Qué niños tan trabajadores! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Dense prisa niños o no participarán en el torneo! ¡Ajá! 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 ¡Tengo que participar en el torneo de artes marciales! ¡Debo ser el más fuerte para poder vencer! ¡Esto ya acabamos! ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Qué niño tan inútil eres! ¡Levántate y pelea! ¡Vamos! ¡Levántate! Likey